Lo que te digo, es una cosa muy de género, pues Black's, quitándolo de la característica digamos rara que sean animales, tratado de una manera tan realista además, es lo único así un poco excepcional, pero esto maneja los códigos del género negro que son muy reconocibles en todas las partes. De hecho, bueno, ahora con el boom de la literatura está en género negro, pues hay muchísima gente que escribe en el norte de Europa, por ejemplo, y bueno, es una cosa que se ha internacionalizado. Tenemos una invasión cultural importante americana desde que hemos nacido y lo reconocemos casi como nuestro. Es que conocemos Nueva York mejor que Chamberí. Eso sí, hay mucho trabajo, si lo que se hace con un cierto rigor, el ambientarlo ahí, sobre todo nosotros, que encima nos lo situamos en concreto en los años 50, pues, y sobre todo que es un universo, un universo perdón, muy realista, que es que tiene el dibujo de Juanjo, es muy detallado y está, o sea, necesita que el sombrero que salga tiene que ser un sombrero tal cual, los coches, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, me interesaba saber si alguna vez habéis planteado Black Sabbath como ser animación en vez de cómic. No, no lo hemos planteado nunca porque nació como cómic y como tal se le envió a la editorial y ahora son ellos los que tienen los derechos, o sea, si se quiere hacer una serie de animaciones, pues tendrán que pasar por el filtro de la editorial y ya está. Hay un proyecto de hacer una película de imagen real, bastante un proyecto, con, no sé exactamente con qué tecnología, porque ya han hecho muchas cosas diferentes, al principio decían que ahora con, un poco como me he tratado Simeo, Tim Burton, con máscaras y manipulación luego de, pues, elipsy y todas estas cosas hechas con 3D, en fin, no, no sé exactamente. Hay un proyecto que está, vamos, hay un tío, un productor francés que es el productor de la película de Astérix de imagen real, o sea, es un tío que tiene solvente, digamos, económicamente, que tiene los derechos comprados desde prácticamente que salió el álbum, o sea, que me imagino que algún día se hará. ¿Qué es lo que se hará? O sea, no lo sé. Y no sé si quiero saberlo. Bueno, muchas gracias. A ti. Y muchas gracias también a Juan por acompañarnos en la jornada de hoy y nos despedimos de él. Y... 10 minutillos y seguimos con Arresto A y Juan José. Voy a hacer el chico. Gracias.